Hola, buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una nueva mascarilla para el cabello. La verdad es que hace mucho tiempo que no subo mascarillas para el pelo, pero como muchas de vosotras habéis coincidido en las últimas peticiones de este último mes, muchos habéis coincidido en que suba un vídeo, una mascarilla o un remedio para acabar con el frizz en el cabello. Bueno, el frizz o el pelo cresposo o no sé cómo lo llaman, depende de qué sitio. Bueno, pues la mascarilla que voy a compartir hoy con vosotros nos va a ayudar a dejar el cabello o el pelo más suave, sin frizz, sin esta apariencia de tener un pelo cresposo que se ve como opaco, no tiene vida, no tiene brillo y si la usas con frecuencia pues te va a ayudar a alisar el pelo. Y si tienes el pelo ondulado pero no quieres que se te quede del todo liso, te va a ayudar, depende de las veces que haces, te va a ayudar a tener el pelo o los rizos definidos. Ahora os digo, para los que queréis mantener estos rizos pero los queréis definidos, cuántas veces hay que hacerla a la semana. Y para los que queréis alisarlo, cuántas veces hay que hacerla. De momento vamos a pasar a los ingredientes. Vamos a necesitar dos cucharas pequeñas de maicena. Una cuchara pequeña de aceite de coco virgen. Una cuchara pequeña de aceite de argán. Si no tienes aceite de argán no pasa nada, podéis utilizar el de coco. Y por último, una cuchara pequeña de zumo de limón. Vamos a poner todo por aquí. Si no tenéis limón fresco, hay gente que utiliza botes zumo de limón. Pues podéis utilizar una cuchara de zumo de limón. Y lo vamos a mezclar todo. Bueno, he dicho una cuchara pero dos de aceite de coco. Y vamos a mezclar muy bien. Eso es para el cabello medianamente hasta los hombros más o menos, estas cantidades. Para los que tenéis el cabello muy largo o hasta la cintura o un poquito menos que la cintura, podéis echar una cuchara más de cada menos de maicena. Mantengamos las dos cucharas de maicena. Pero las otras cosas, pues una cuchara más de aceite de argán, una cuchara más de zumo de limón y una cuchara más de aceite de coco. Y dicho antes una cuchara pero eran dos porque me equivoqué. Y lo movemos todo, todo, todo hasta que no quedan grumos. Porque muchas veces con la harina se quedan grumos y con la maicena es peor. Es la que más le cuesta quitar los grumos. Vamos a mezclar muy bien. Otra cosa también, si veis que la cantidad no sale mucho o por ejemplo porque mucha gente tiene esta cantidad, sirve para una persona que tiene el cabello hasta los hombros. Y para otra también que tiene el cabello hasta los hombros, pues no le sirve porque tiene mucha cantidad de pelo. Porque hay gente que puede tener la misma longitud del cabello, pero una tiene pelo con mucha cantidad y la otra tiene poco. Pues en este caso puedes poner también más cantidad. Eso ya depende a ojo como vosotros veis. Bueno, ya quedan muy pocos grumos. Bueno, ahora os voy a hablar de lo que os mencionaba antes al principio del vídeo. Para los que tenéis el pelo ondulado, pero no queréis perder estos rizos, solo queréis que se vean más definidos y más brillantes, podéis echarla una vez a la semana. Y la gente que quiere quitar el frizz y a la vez quiere alisar el cabello, que lo tenga un poquito más liso de lo normal, pues tiene que hacerlo dos veces a la semana. Como he dicho, esta máscara vale para los dos casos. Creo que lo he dejado claro, ¿vale? Bueno, ahora cuándo lo vamos a aplicar, porque mucha gente me pregunta luego, ¿es antes del champú o después del champú? Evidentemente esta hay que hacerla antes de lavar el cabello. ¿Cuánto tiempo la vamos a dejar? Pues la vamos a dejar una horita. Una horita lo tapamos con un plástico. Y ya está. Después de quitar el plástico y pasarla horita, pues lo vamos a lavar con nuestro champú normal y acondicionador si quieres. Y si no, si no sueles utilizar el acondicionador, pues solo con tu champú. Y ya está. Es así de sencillo, chicos. Y así de fácil. Y luego vamos a tener unos resultados muy buenos, porque vamos a tener los que lo vais a hacer, depende para qué es, para tener los rizos definidos y sin frizz, o para los que queréis tener el cabello sin frizz y que no esté encrespado y lo queréis alisar un poquito más, pues lo vais a hacer, como he dicho, dos veces a la semana. Y un apunte más. Para la gente que tiene el cabello muy, 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 muy seco, aunque ya tiene bastante aceites, podéis echarle también aceite de aguacate. No viene, no está de mal echar una cucharita más de aceite de aguacate. Porque muchos de los que me escribéis, la mayoría me escribe quejándose de que tiene el pelo seco. ¿Vale? Y bueno, creo que este ha terminado aquí mi vídeo. Espero que os haya gustado el remedio. Y espero que me digáis también luego los resultados. Esta mascarilla es súper efectiva, es la mejor para el tema del frizz y el pelo encrespado. Y también para los que quieren mantener sus rizos, pero los quieren tener un poquito más definidos y más brillantes. Os quiero mucho, os mando un beso y un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.